Al fin un micro. Wow, ya han pasado 7 meses desde la última vez que subí una recomendación prehistórica. Perdónenme por eso, no volverá a ocurrir. Y hoy como recompensa para traer más veridad al canal, no traje una serie de monos chinos como la vez pasada, sino ahora una película live action. Hoy les traigo Solaris, y cuando hablo de Solaris me refiero a la original de 1972, no al remake de 2002 protagonizado por George Clooney. Solaris es todo un caso. Es uno de esos raros casos en donde, en un medio de entretenimiento como es el cine, se nota que no solo buscaba, valga la redundancia, entretener, sino que también se tenía una visión artística detrás de la cinta y de todo el proyecto en general. La trama va de un psicólogo que acompaña una tripulación de 3 científicos, en una exploración espacial al planeta azul Solaris. En dicha exploración se busca estudiar la naturaleza del planeta, que parece esconder algo más oscuro dentro de sí, que a simple vista se pudiera ver. Pero, irónicamente, durante el transcurso de la película, más parece que es el planeta que termina estudiando psicológicamente a los tripulantes, del cual uno de ellos comete suicidio. Y antes de proseguir, como esta es una recomendación, que voy a aclarar que justo como en el anterior video de la recomendación prehistórica sobre Texanolais, esta no es una película para todo el mundo, por razones iguales y diferentes que con Texanolais. En primera instancia, una característica que comparte Texanolais es que es muy lenta, demasiado. Y aunque esto ya es clásico de Tarkovsky y su director, es necesario mencionar que en este aspecto Texanolais palidece ante Solaris, y eso considerando que se trata de una película y no de una serie como Texanolais. El ritmo lento le es una ventaja y una desventaja a la vez a la película. Le es una ventaja ya que hace que la sensación de suspenso suba de forma paulatina, y que el acto final se sienta mucho más ligero y emocionante, y a la par que se da a su tiempo para desarrollar a los personajes que está manejando. Pero también le jueguen en contra ya que el 90% de todos los que estuvieran viendo esta película se aburrirán y mandarán al diablo a la película. Así que si alguien se va a animar a verla, si te veo a ti Nacho, debe tener en cuenta esto antes de aventurarse a mirarla. Y a pesar de que no es ni tan lenta ni tan aburrida como he escuchado que dicen, tampoco voy a mentir y decir que cualquiera podría tragársela entera sin dormirse en el proceso. Solo podrán tolerarlo los más experimentados con el cine, los más pacientes y los masoquistas como yo. Aunque igual pienso que la gente suele exagerar al remarcar el ritmo lento y hasta cierto punto aburrido de toda la película. Ya que yo no me considero una persona ni tan paciente ni tan experimentada en cine, y la logré ver, y no me repelí en el absoluto. Sí, es aburrida, sí, todo lo que quieran, pero no lo sentí tan pesado como me dijeron que era. O quizás es porque hasta cierto punto sí estoy acostumbrado a este tipo de contenido. Me vi textualiz completo después de todo. Y a pesar de todo, considero que hay aspectos más positivos que negativos en la película. Por ejemplo, a pesar de que los personajes no son tan complejos, sí, tienen hasta cierto punto su nivel de complejidad. Y sí, considero que la película los desarrolla de forma competente, y tienen dilemas muy humanos. Y sí, la película carga con temas muy interesantes, que sí, considero que son dignos de un buen estudio. Así que quedamos justo que con Textualize. Es una experiencia más que un entretenimiento. Si quieren disfrutar de una película que pone temas interesantes sobre la mesa, con personajes humanos, pero que es muy lenta y muy pesada y muy aburrida, pues pueden mirárselo, ya que yo tampoco es que la considere tan lenta y tan aburrida como todo el mundo me lo dice. Y sí, la termino recomendando, ya que es una de esas películas que sí, considero que la gente pasa desapercibido y que deberían de conocerse más.